La Guardia Civil ha esclarecido el robo de 5 perros de la raza American Staffordshire Terrier, por medio del cotejo de muestras de ADN extraídas a los padres de los canes y a una de las perritas de la camada sustraída, que fue localizada en Alcoy, Alcante. Se trata de un procedimiento de investigación con animales pionero en la provincia. La actuación se realizó a raíz de una denuncia del robo de una camada de 5 cachorros de la mencionada raza en una finca de Bañeres de Mariola, Alicante, el 30 de diciembre de 2019. Gracias. 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 Gracias.